¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya he vuelto aquí al hotel, no sabía si darme un chapuzón, grabar mis notas del Gran Premio de Arabia Saudita o qué hacer. Digo, vaya a hacer un Max Mix, pero en cuanto termine de grabar, me tiro a la piscina porque lo necesito, porque ha sido un día duro, como las tres semanas que llevamos entre Bahrein y Arabia Saudita y la verdad es que tengo muchas ganas de volver a casa y cuanto antes posible, bueno, cuanto antes no, esta noche no duermo porque a las 6 de la mañana tengo que estar dentro del avión dirección Barcelona con escala. En fin, cosas del glamour de la Fórmula 1 que no se ven y que van con todo esto, aunque como siempre os digo, me siento un privilegiado de poder estar aquí y por tanto lo disfruto mucho, también los viajes, aunque no gusten y menos a estas horas y sin dormir. Pero bueno, habrá que hacer lo que podamos ahí dentro del avión. Segunda carrera de la temporada, pues hombre, si vemos el resultado final, lo más fácil de pensar es que han cambiado pocas cosas. Los dos Red Bull delante, con Max liderando con ventaja, Checo Pérez II, tercera posición en este caso un Ferrari, pero no el de Carlos Sainz, ha sido de Charles Leclerc y por detrás esa batalla ajustada entre McLaren, Aston Martin y Mercedes. Por detrás, a años luz, el resto de competidores. Pero sin duda, este fin de semana ha estado marcado por esa apendicitis a Carlos, esa operación de urgencia, que afortunadamente ha ido bien y por tanto eso es lo principal y lo que nos tenemos que congratular porque en la carrera, hombre, ha habido momentos, sobre todo por el safety car, eso ha hecho que las estrategias fueran a partir de ahí diferentes y hemos vivido alguna situación interesante de carrera que nos ha hecho, nos ha puesto algunas notas interesantes. Hombre, no ha sido un carrerón, ya también os lo digo, no ha sido una carrera de aquellas que nos haya levantado de la silla. Pero sí que ha habido cositas que han cambiado respecto a Bahrein, entre otras cosas porque el circuito era completamente diferente y los que sufrían tanto graining, tanto graining, tanta degradación en el circuito de Shakira en Bahrein, aquí debían sufrir menos y por tanto han habido equipos que han hecho un pasito para adelante, han habido pilotos, y voy a decirlo, como por ejemplo Alonso, que han dado un salto cualitativo al Aston Martin, que necesita mejorar, pero también necesitan con sus competidores, porque ni Mercedes ni McLaren han dado un paso adelante como para liderar clarísimamente ese grupo. Gran carrera hoy también de Oscar Piastri en esa cuarta posición final. Russell lo ha intentado pero no ha podido con Alonso y Norris y Hamilton, que no han entrado con el safety car a cambiar ruedas, han intentado ir a una estrategia cambiada que al final no les ha terminado de funcionar como esperaban. Por detrás, ya habéis visto, ¿no? Como Haas ha jugado bien sus cartas, ha dejado a Russell sacando los codos a cualquier precio, no cualquier precio no, a costa de 20 segundos de penalización, que a la postre ha permitido a Hulkenberg abrir un buen hueco que a la que ha entrado a cambiar neumáticos, que tampoco había entrado con el safety car, le ha permitido sumar ese puntito que es de oro. Y otro de los grandes protagonistas obviamente es Oliver Berman y creo que no se olvidará fácilmente de este fin de semana, yo creo que lo recordará todo su vida, porque debutar de esta manera tiene mucho valor. Venga, no me enrollo más porque si no ya estoy desvelando lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado y lo que quiero es que veáis mis notas de este gran premio, empezando siempre por detrás, por el 1, por lo que menos me ha gustado de este gran premio. Venga, empezamos. Por cierto, si os gustan estos vídeos le dais al like o suscribiros al canal y la campanita y me dejáis vuestros comentarios que si puedo ya sabéis que los leo. Constructivos y con educación, siempre, por favor. Venga, ahora sí, el 1, lo que menos me ha gustado de este gran premio de Arabia Saudita es el affair de Red Bull. Porque esto es un no parar. Yo me voy de aquí pensando que ya se ha calmado todo un poco, que las aguas han vuelto a su cauce, que esos dos bandos enfrentados, vamos a decir el Red Bull austríaco con el doctor Marco Max Verstappen y la dirección de empresa más ligada a Austria. Y el otro bando, vamos a decir, el otro lado con Christian Horner y el lado de Red Bull más tailandés, vamos a decir, se han calmado. Que esa guerra fría, abierta que había, que podía afectar, y por eso lo comento, podía afectar deportivamente porque Max Verstappen ha amenazado que podía cambiar de aires, parece que se han calmado un poco. Que ha vuelto un poco la sensatez, la calma. Y yo iba a decir y añadir el sentido común. Porque esta guerra me daba la sensación de que iba a terminar con el equipo. Porque empezaban a salir una serie de cosas que realmente podían ser muy perjudiciales por una escudería que ahora mismo es la gran dominadora de la Fórmula 1. Y lo de siempre. Lo que es malo para un equipo es bueno para los otros. Y a la que han visto un poco de sangre o han olido sangre han ido a morder. Porque es obvio que si Max Verstappen de Red Bull, cualquier equipo de la parrilla que tenga una oportunidad y un asiento libre estaría súper interesado. Porque está claro, yo creo que todos coincidimos que es el piloto que más en forma está del mundial de Fórmula 1 y es el rival a batir. Otra cosa es que cuando lo cambiemos de coche tenemos que verlo. Pero yo creo que en eso coincidimos todos. Por tanto, no me ha gustado nada todo lo que ha pasado hasta aquí y por tanto le doy el 1. Y espero que a partir de aquí volveremos a hablar de esto. Porque cualquier gesto va a estar interpretado de manera especulativa. Pero me gustaría mucho que las aguas volvieran a su cauce y que por tanto no volviéramos a hablar más de esa guerra que seguirá. Ya lo sé. Ya lo sabemos. Y que no se ha terminado tan bien. Pero vamos a bajar un poco todo. Por favor, hablemos de Fórmula 1. Bueno, tampoco pasan muchas cosas en la pista. Pero Red Bull, el 1, para ti. El 2. Me ha costado ponerle un 2 porque es un piloto que me cae súper bien como persona, como piloto. Bueno, para Daniel Ricciardo. Sí. No ha tenido un muy buen fin de semana. No, sin duda que no. Ayer en clasificación no estuvo bien. Ser Noda sí se ha metido en Q3. Hoy en carrera ha estado con el paso cambiado en todo momento. En ese grupo ha estado siempre con pocas opciones de luchar más allá y de meterse en esa lucha por los puntos real. Y al final ha terminado con ese trompo que no hace justicia con la calidad del piloto australiano. Que además ahora va la carrera de casa. Y que por tanto tendrá que intentar mejorar las sensaciones. No está cómodo con el coche. No es capaz de tener esa velocidad en clasificación. Y tampoco aquí en ritmo de carrera. Y me extrañaría mucho que llegáramos a Australia y eso cambiara. Pero el hecho de correr en casa tiene que ser un punto de inflexión para Daniel Ricciardo. Que me ha costado ponerle dos porque es un piloto que me gusta. Pero aquí no ha estado nada bien. No. Está cómodo con el coche y no ha salido bien. No. Bueno. Aquí vamos a meter el 3, el 4 y el 5 a los 3 equipos. De nuevo. Sí. Todos juntos. No sabría dónde ponerlos. Pero Mercedes McLaren y Aston Martin. 3, 4 y 5. De una atacada. ¿Por qué? Pues porque ninguno de los tres me da la sensación de que haya sido capaz de mejorar ese ese complicado vamos a decir inicio de temporada. Aquí McLaren esperaba que fuera muy bien y no ha sido así. No ha sido tan bien. Yo esperaba que fueran capaces de hacer un paso adelante y ponerse claramente a liderar ese grupo. No ha sido así. Les ha faltado eficiencia. Les ha faltado velocidad punta para poder clasificar mejor. No ha estado mal. Pero sobre todo les faltan prestaciones. Yo creo que ellos mismos tampoco se esperaban que estuvieran tan mal aquí. En Bahrein era un circuito que no les adaptaba nada bien. Pero aquí esperaban dar un paso adelante. Tampoco Mercedes. Tampoco Mercedes. Los pilotos no han estado cómodos con el coche. Verstappen ha estado... Verstappen. Hamilton ha estado cambiando. Fijaros en su consciente. Hamilton ha estado cambiando diferente configuración del ala. Con una parte posterior demasiado floja, demasiado ligera, que no le daba la confianza. Y aquí la confianza era imprescindible. Hoy en la carrera Russell tampoco ha podido con el Aston Martin. Hamilton ha intentado a estrategia. Ha cambiado, no entrando con el Safety Car, pero se ha quedado atrás. En definitiva, fin de semana muy complicado, que se esperaba mucho más del Mercedes, que dejó algunas buenas sensaciones en Bahrein, pero que no las ha confirmado aquí. Y que, por tanto, tendrán que seguir trabajando para mejorar el rendimiento del coche, que de momento no está donde se le esperaba. Algo parecido me da la sensación que está pasando en Aston Martin. Aquí la degradación no era tan complicada ni tan acentuada como en Bahrein y, por tanto, se esperaba que pudieran exprimir mucho mejor la velocidad del coche. Siguen teniendo un factor importante que les hace dar un salto cualitativo. Fernando Alonso, eso está claro, porque ayer en clasificación metió el Aston Martin entre las dos, entre la lucha por esa primera fila, esos tres coches que estuvieron apretadísimos ahí al frente. El Aston Martin, que también sigue confirmando que a una sola vuelta es un coche rápido, aunque a Astrol le cueste de sacar esa vuelta, pero que en carrera ha vuelto a demostrar debilidades. En un circuito en que no había degradación no han sido capaces de encontrar un mejor ritmo, aunque hay que cerrarlo con positivo, porque esa quinta plaza de Fernando Alonso está un poco por encima de las expectativas que vimos, sobre todo ya en los entrenos del jueves y que, por tanto, el ritmo de carrera sigue lento y que tienen que trabajar para hacer un paso adelante, al igual que Mercedes, al igual que McLaren, que ambos, yo creo que internamente, no solamente porque lo vemos desde fuera, sino internamente, saben que no están donde deberían y que no están sacando el 100% del rendimiento del coche. Por tanto, habrá que esperar si empiezan a llegar evoluciones para que alguno de los tres dé algún brote verde, algún paso adelante, cosa que de momento no estamos viendo y estamos esperando y llegará. ¿Quién será el primero? No lo sé. Tampoco lo saben ellos. Tampoco lo saben ellos. Por tanto, será interesante de ver de ese grupito de tres cuál va a dar caza a Ferrari que sigue delante de ellos. El 6 también lo tengo compartido, porque ahora voy a poner varias cosas en las notas, porque al final me decías, oye, ¿cómo le das un 10 a este y no le das al otro? Bueno, pues venga, va, voy a poner varios. En el 6, venga, se los voy a dar a dos pilotos. El primero a Hulkenberg, porque verle ahí sumando un punto para Haas, hombre, pues es notorio y hay que aplaudirle a rabiar que un equipo que lo ha pasado tan mal, que empezó tan mal la pretemporada con la destrucción del Team Principal, limitados de recursos que terminaron muy mal el año pasado, que estén aquí en la segunda carrera puntuando, me parece fantástico. Cuidado con la ayuda de Magnussen, que ha sacado los hombros de una manera al estilo Magnussen, vamos a decir, y se han llevado 20 segundos por todo ello y eso ha permitido tener un colchón a Hulkenberg, que cuando ha entrado a hacer el cambio de ruedas se ha llevado o se ha quedado en esa décima posición que a la postre le ha dado el punto. Mérito para Hulkenberg, mérito para Magnussen para hacer el trabajo de equipo. Hombre, no me ha gustado la manera quizás que ha defendido Magnussen, pero ahí está, estrategia de equipo, aunque no nos guste del todo, merecidísimo punto para Hulkenberg. Ese 6 es para ti y el otro es para Charles Leclerc. No ha sido un fin de semana espectacular. Ayer en clasificación tampoco estaba muy cómodo, lo dijo él, y en el primer juego de Q3 tampoco fue capaz de sacar la velocidad. Al final se llevó la primera fila. Leclerc siempre la saca al final, en el último momento. Chapó al lado de Verstappen. Pero hoy es obvio que el Ferrari, pese a liderar el grupo perseguidor, no está ni mucho menos a la altura de lo que es el Red Bull. Por tanto, buena carrera, sí, es obvio. Podium, siempre es interesante conseguir el primer podium de la temporada por parte de Charles Leclerc, pero bueno, bien. Dejémoslo en un bien. Yo estoy seguro que si Carlos no hubiera tenido ese problema, me da la sensación, con este coche, en los primeros compases de lo que llevamos, que son muy pocos, pero entre el test de pretemporada Bahrain y lo poco que hemos visto a Carlos aquí, pese a rodar tocado, está un poco más cómodo que le creer con el coche. Sí. Y habrá otras carreras que se lo volverá a disputar la posición. No lo dudo. Ya estamos en el 7. Notables. Es para... Checo Pérez. Sí, señor. Buena carrera. Buen fin de semana. Segunda posición hoy en la carrera. Carrera sólida, carrera inteligente, de saber en el momento que había que apretar, con una buena salida, calmado. En esa salida del pit stop, que le ha caído esa penalización, pero luego los adelantamientos hechos en momentos claves, cuando había que hacerlos, cuando tenía la velocidad para hacerlo. Colocándose en esa segunda posición, abriendo un hueco importante para asegurar esos 5 segundos de margen que le han caído por la penalización. Para mí, justa. Y al final, yo creo que ha hecho un buen fin de semana. Un fin de semana muy sólido. Sí, señor. Merecimos este 7, que da esa decimita que hay que sacar en la clasificación. Si Checo es capaz de sacar esa decimita en la clasificación, tiene posibilidades de poner en apuros, al menos al principio, a Max Verstappen y ponerle nervioso. Cosa que arrancando desde atrás es imposible. Pero el fin de semana de aquí, como en Bahrein, muy bueno, muy sólido y, por tanto, merecido ese 7. Y el 8 es para Max Verstappen, porque no se equivoca. Aquí no sufrió tanto como en Bahrein en la clasificación. Tres décimas. Es que tenía mucha más velocidad que el resto, no volvió a fallar, ni un solo error, ni un solo roce con los muros. ¿Qué más se puede decir? Hoy una carrera impecable, buena salida, buen ritmo, buena velocidad, sin un solo fallo en la estrategia. No se ha llevado la vuelta rápida, eso sí, se la ha llevado Leclerc al final, se la ha quitado. Pero, en definitiva, yo creo que otro fin de semana más. Apisonadora Verstappen, que yo creo que aún tiene más ritmo del que nos han mostrado en esta carrera de hoy. Al igual que en Bahrein y, por tanto, ver si de alguna manera, en algún día, en alguna carrera, en alguna situación, alguien le pone las cosas complicadas. No en clasificación, en que el Red Bull, quizás aquí sí, pero en Bahrein y en algunos circuitos lo tendrá más complicado. Sino en carrera, que tenga que sufrir, que tenga que adelantar, que tenga que sacar lo mejor de su pilotaje, lo mejor del coche, para ganar una carrera. De momento, lo está haciendo muy cómodamente. No fácil, no fácil, pero muy cómodamente. Y me gustaría verlo competir de verdad, porque es un espectáculo. No solamente saliendo primero, sino luchando, adelantando, defendiendo. Quiero verlo, quiero verlo. Porque no nos decepcionará, quiero verlo. Quiero verlo porque disfrutaremos con él. Pilotazo, por favor, por favor. Y el 9 de este gran premio de Arabia Saudita es precisamente para un piloto que no ha estado hoy en pista. Para Carlos Sáenz. Pues porque en momentos de estos, en fines de semana de estos, te das cuenta que los pilotos están hechos de otra pasta. Estos tíos están locos, están locos. Son súper atletas, pero su compromiso mental y la concentración con la cual están ejerciendo su deporte, su pasión y su vida es para sacarse el sombrero y darse cuenta de que están súper conectados y enchufados con lo que están haciendo y con el mundial de Fórmula 1 y con sus ganas de Fórmula 1. Estar con fiebre el día antes de venir, de llegar aquí a Jeddah, el miércoles, encontrándose fatal, durmiendo mal. Venir aquí, sentarse al coche. No, vamos a hacer un programa limitado. No, no, no. 22 vueltas, libres 1 en tiempos. Volvemos a los libres 2, dando el callo, haciendo tiempos lógicos, haciendo y participando en el trabajo del equipo. Volver al hotel con esa apendicitis. Bueno, supongo que pasó una muy mala noche, hacer la operación y llegar hoy aquí al circuito. Es decir, no, yo quiero estar en el circuito, quiero estar con el equipo, quiero vivir de cerca esa carrera. Quiero animar y dar consejos a Oliver Berman. No ha venido aquí a quitarle protagonismo, al contrario, a ayudarlo, a darle soporte, consejos. Y yo creo que esa es la mejor muestra del compromiso de Carlos. No solamente con la Fórmula 1 y con el deporte que a todos nos apasiona, sino también con Ferrari. Y es una demostración de estoy aquí y hasta el último día, el último minuto y el último segundo, voy a dar lo mejor de mí para hacerlo bien y para defender al equipo. Aunque no hayan querido que eso suceda en el futuro, yo creo que es una demostración de punto honor y una demostración de tenerlos muy bien puestos. Porque hoy, como ha entrado en el paddock dolorido con dolor, yo creo que es ADN Sainz. Eso sí que lo ha heredado de su padre. Muy bien, sí señor Carlos. Y sobre todo, la salud es lo principal. Déjate de las carreras, la salud es lo principal. Y estoy seguro que te vemos en Australia. Y en el mismo nivel en el que estabas a Bahrein. No tengo ninguna duda. Ánimo Carlos. Y el 10, el excelente de este fin de semana no podía ser para otro que Oliver Berman. Sí señor. Para mí la sensación, estoy de acuerdo que sí, que es el Ferrari, que es la segunda fuerza de la parrilla, que es un coche relativamente fácil de conducir, pero es que este tío tiene 18 años. 18 años. Y que el viernes, cuando estaba con su equipo, por la mañana, preparando. Oye, que ayer salimos en la pole y a ver cómo se hace en la primera carrera. Coge el teléfono, vete para el paddock de Fórmula 1, que hoy te subes los libres 3 con el Fórmula 1, con el Ferrari. ¿Os imagináis todo lo que le pasó por la cabeza? ¿Os imagináis todo lo que ha tenido que aprender? ¿Os imagináis la presión que ha tenido que sufrir y conllevar y digerir en estos dos días? De golpe y porrazo, ver que tienes que adaptarte, poner el mono de Ferrari, adaptarte al asiento, poner tus pedales, poner tu configuración, empezar y salir a pista con un Ferrari que solo conoces del simulador. En un circuito tan complejo y tan rápido como este, que sí, que había hecho la pole en Fórmula 2, pero es que no tiene nada que ver, nada que ver. Y sobre todo todo el procedimiento y todo lo que conlleva estar en la escudería más mítica de la Fórmula 1 en Ferrari, en dos días, libres unos 60 minutos y ahora te vas a la clasificación. Hombre, casi se mete en Q3, sí, ya lo sé, que es el Ferrari, sí, que salió en primera fila Leclerc, pero estamos hablando de Leclerc y yo estoy hablando de un chico de 18 años. Bueno, lo ha hecho todo bien, la carrera ha salido bien, no se ha metido en ningún lío, ritmo sólido, consistente, sin errores, no ha puesto, creo que ayer en los entrenamientos o en la clasificación se fue un poco largo en una de las vueltas, ni un roce con el muro, ni un error en una cosa tan sencilla como los pit stops, en los pit stops, qué fácil que entras allí, no. Hombre, yo creo que hay que sacarse el sombrero, porque más allá de su pilotaje, más allá de su velocidad, de la capacidad de adaptarse a los neumáticos que no conocía, de la capacidad de adaptarse al coche, a los procedimientos del equipo, lo que ha demostrado es una gran madurez mental, una capacidad de aislarle de toda esa presión, toda esa prensa y toda esa atención mundial que tenía, centrarse en su trabajo. Y eso no es fácil, y mucho menos para un piloto de 18 años. Por tanto, Hatzoff, Oliverman, yo creo que le tendremos en la parrilla de Fórmula 1 pronto y todos, seguro que él también, pero todos nos acordaremos de aquel día en que debutó, en ese fin de semana, en el que Carlos no pudo estar en el coche y que lo hizo tan bien. Me ha gustado también Ferrari, como lo han cuidado, como le han planteado una carrera, salir con el neumático blando, para darle más confianza en el momento de la salida, aunque luego pudiera penalizar. Al final el safety también ha jugado a su favor, pero muy bien, fin de semana muy completo. O sea que, a disfrutarlo ahora y a guardarse ese momento en el bolsillo para toda la vida, pero vendrán más, segurísimo. Grande, grande Berman. Bueno, por cierto, ya, ahora sí, chapuzón, chapuzón que me lo regalo, no sé si me lo merezco, pero me lo regalo, porque dentro de un par de horitas, maleta y al aeropuerto, que allá voy a Barcelona, que tengo una semana muy apretadita, se vienen cosas muy divertidas, muy bonitas. Venga, como siempre digo, aunque no ha sido un carrerón, viva la Fórmula 1 y la madre que la parió. Bueno, nos vemos en Australia, no, Australia no, vendrán más vídeos esta semanita, seguro que hacemos algún vídeo. Saludos.